Nosotros vamos a compartir con ustedes una información de nuestra compañera Rosalba Escalante que dice el canal sigue. Las medidas adoptadas por el gobierno dominicano llegando al extremo de ordenar el cierre de los cuatro puntos fronterizos con Haití, la movilización de fuerzas policiales y militares y el despliegue de vehículos blindados no han amilanado a un vecino país que continúa viento en popa con la construcción del canal para desviar el río Masacre hacia su territorio, ahora con la anuencia de su Ministerio de Agricultura. Mientras del otro lado del Masacre, los haitianos trabajan de forma incansable en un canal dentro del cual dicen estar dispuestos a morir. De este lado se reactivó la toma de la vigía en el río Dajabón a fin de garantizar el agua a cientos de productores agropecuarios. En medio del deterioro en las relaciones dominico-haitianas, a raíz del conflicto por el río que deben compartir y que en virtud a acuerdos internacionales no se puede despiar, el presidente Luis Abinader lleva nueva vez a la Organización de Naciones Unidas su clamor por una intervención para aplacar la crisis en Haití, encontrando en esta ocasión el apoyo del presidente de Estados Unidos Joe Biden. Sin lugar a dudas, el problema de Haití ya no está en Haití, está en manos de la comunidad internacional. Y por esta razón respaldamos firmemente la postura responsable del presidente de los Estados Unidos Joe Biden, expresada ayer desde esta misma tribuna y que nosotros vamos a repetir ahora. El Consejo de Seguridad tiene que autorizar de forma urgente la misión de seguridad respaldada por la ONU. El más reciente incidente con Haití ha unificado además a la oposición política en torno al pedido del presidente Luis Abinader ante una comunidad internacional que apenas empieza a inmutarse frente a la crisis social, política y económica que vive la nación bajo el dominio de bandas armadas. Toda la población dominicana está conteste que los problemas de Haití no tienen solución en la República Dominicana. No obstante a eso, el pedimento del presidente de los Estados Unidos de una fuerza de paz que pueda ayudar a la policía haitiana, pues no depende solamente de los Estados Unidos, pues se creará una resolución y se someterá a votación. Ya eso entonces veremos si tiene la positividad que espera que tenga. La República Dominicana no puede hacer más de lo que ha hecho. No puede hacer más de lo que ha hecho. La posición del presidente de la República es una posición sentida de todos los dominicanos. De una forma u otra, somos los que somos fronteras con ellos. Yo creo que los organismos internacionales, con la locución del presidente y con el pedimento que ha hecho el presidente, pues yo creo que ese órgano importante que debe aprobar esa resolución debe hacerlo lo más pronto posible, porque fue un grito unánime de casi de los sectores que miraron para allá y miraron para la República Dominicana y que saben que nosotros no podemos cargar con esa situación. Sin embargo, la posición dominicana ante la construcción del canal revivió las acusaciones de racismo contra el país a escala internacional. Primero fue el experto designado por la ONU para los Derechos Humanos en Haití, William O'Neill, quien expresó su alarma extrema por el cierre de la frontera y pidió a las autoridades reconsiderar su decisión. Pero la acusación más reciente es la de una estudiante de la Universidad de Columbia en Nueva York, quien afirmó que los dominicanos son racistas y homofóbicos, dejando al presidente Luis Abinader con la palabra en la boca cuando quiso refocarla. Bueno, esa es tu opinión, pero no es el problema real que tenemos ahí. La opinión, puedes ver los registros de... Bueno, no es la situación real. Sí, es. Y tenemos... Bueno... En medio del debate sobre el racismo y el retorno, voluntario de haitianos hacia su territorio, queda evidenciado una vez más que la cantidad de nacionales del vecino país en tierra dominicana supera las estadísticas nacionales. Para Proceso, Rosalba Escalante. Bueno, ahora Keren Lucas, nuestra compañera, nos habla sobre el tema del comercio fronterizo. Para hacer frente a la construcción de un canal de riego que desvía las aguas del río Masacres Haití, una de las medidas que tomó el gobierno dominicano fue cerrar la frontera dominico-haitiana en todos sus puntos por aire, mar y tierra. Médida que impacta directamente a los comerciantes de la línea fronteriza, ya que Haití es el principal socio comercial de la República Dominicana. Unos 137 millones de pesos semanales se producían en el mercado binacional con la venta de todo tipo de productos. Y ahora que está cerrado, los comerciantes de dichas zonas tienen el grito al cielo. Nosotros queremos, como les dije ahorita, que nos den una veda, si esto va a seguir cerrado, por orden del presidente, que nos den una veda, que nos den un chance para nosotros poder sacar los productos que tenemos en los almacenes, que ya casi todo está dañado. Alimentos como el huevo y la carne de pollo, que eran de los más exportados hacia Haití, corren con mayor peligro de descomposición, significando pérdidas económicas. Razón por la que diversas federaciones de comerciantes detallistas pidieron al gobierno que les venda a un precio módico estos productos, para así garantizar su comercio en el mercado local, al igual que como está haciendo con el Instituto Nacional de Estabilización de Precios. La desviación del río Masacre, que sectores consideran como una provocación de los haitianos, no es solo una amenaza a la soberanía dominicana, sino también una nueva responsabilidad para el gobierno, ahora que ha tenido que sacar de abajo y asumir el grito de los comerciantes. Con instrucciones del presidente Luis Abinader, hemos vuelto hoy a Dajabón con una comisión ampliada de los diferentes sectores, de instituciones del gobierno, que le pueden dar seguimiento al impacto que puede significar el cierre de mercado. Enfocado principalmente en aquellos más desprotegidos económicamente, y entonces de ahí a los otros sectores también. Bisono también informó que se están buscando soluciones financieras a través de PROMIPIMES y se está revisando la cartera del Banco de Reservas con Samuel Pereira Rojas y el ministro de Agricultura, Limbert Cruz, a través de sus representantes. Está evaluando cómo reubicar la producción nacional. Además, Inéspre, Comedores Económicos e Inavie han comenzado a comprar productos que antes estaban destinados a la comercialización. Estos productos se reintegrarán a los planes sociales del Estado en todo el territorio nacional. Asimismo, para alivianar un poco el golpe de la disminución de las ventas en la línea fronteriza, ProDominicana indicó que se están buscando mercados alternativos para los productos que en este momento no pueden ser exportados hacia Haití. Estamos trabajando activamente con los exportadores que activamente exportaban hacia el mercado haitiano para también buscar mercados alternativos. Recordemos que República Dominicana tiene acceso directo a 28 de las 33 islas del Caribe. Tenemos una buena relación comercial y de exportación con Puerto Rico, con Estados Unidos. El presidente de la Asociación de Comerciantes y Detallistas del Mercado en Dajabón, Noel Fernández Sosa, afirmó que están perdiendo ciento y pico de millones de pesos por mercado ya que no fue celebrado los días 8, 11, 15 y 18 de septiembre. Para Proceso, Keren Lucas.